hola muchachos muy buenos días cómo están todos ustedes espero que estén todos muy bien aquí estoy en la práctica pues apenas la voy a hacer voy a utilizar el pcp el benjamin marauder calibre 4.5 con una mira de 39 por 50 y que corrige a un cuarto de moa a 100 yardas esta mira pues es iluminada no tiene retícula iluminada con los colores rojo y verde no nada más tiene esos dos colores con diferentes intensidades esta mira pues no tiene paralaje ha habido dudas sobre la sobre el paralaje como lo cuadran bien y bueno que en qué medida lo tienen que dejar pero bueno el paralaje es únicamente para dar enfoque acorde a la distancia donde están si ustedes pueden notar acá en la parte de adelante o en el lado donde lo tengan tiene unas medidas en yardas si ustedes utilizan por ejemplo el aumento indicado donde viene calibrada la mira de fábrica si ustedes ven un objetivo y no saben a qué distancia está con el paralaje lo pueden saber es decir si ustedes llegan y apuntan ese objetivo y se ve borroso entonces llega y le mueven el paralaje y donde de enfoque ya miran qué enumeración dio un ejemplo si a 70 yardas están a 70 yardas de distancia donde de enfoque en la distancia en que están sin necesidad de calcular distancia con mildo o de pronto con un telemetro cierto aunque la medida más exacta la da un telemetro no la más la medida más más precisa las 70 yardas pues ya viene siendo ya un valor aproximado porque pueden ser 71 72 yardas 73 yardas y así ya si usted le cambia los aumentos por ejemplo ya no sé el aumento número 9 donde viene la mira calibrada de fábrica o el aumento número 10 y ya lo pasan al 5 al 4 al 3 al aumento 3 entonces ya le mueven el paralaje para dar enfoque únicamente para dar enfoque más no para calcular distancia el enfoque si se lo va a dar pero no van a calcular distancia la única la única forma de calcular distancia con paralaje es en el aumento número 9 en este caso que es una 39 por 50 o en el aumento número 10 que ya es cuando una mira llega hasta 10 aumentos o pasan de 10 aumentos en ese caso cierto ahí entonces bueno el tema más que todo de hoy es sobre cómo calibrar una mira para que sea pues mucho más precisa cierto porque pues hay gente que dice que la mira se descalibra que después de calibrar que cómo hacen que calibran la 30 metros y luego van a disparar a 50 metros tienen que volver a calibrar o sea son muchos puntos que tienen que tener en cuenta cierto por ejemplo la idea sería calibrar una vez no haya no haya viento en una parte que no haya viento por ejemplo ustedes pueden hacer la calibración desde casa y pueden calibrar a 10 metros sin viento o 15 metros sin viento por ejemplo yo en la casa a mí me gusta mucho calibrar a calibrar a 30 metros oa 40 metros en este caso yo tengo la mira mía calibrada a 40 metros cierto entonces yo como hago para calibrar desde casa como en casa no hay viento no hay nada puedo 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 hacer esa calibración dentro de mi casa entonces no me va a influir el viento entonces va a quedar bien calibrada la mira yo utilizo por ahí 10 metros 15 metros promedio entonces un ejemplo si yo utilizo los 15 metros la mira me va a quedar calibrada a 30 metros porque la parábola hay 2.0 en la palabra en la parábola del disparo entonces acá dio 15 metros en la casa dio 15 metros y aquí en el terreno el 0 si disparo voy a dar con el 0 a 15 metros y a 30 metros si es que es muy difícil calibrar por ejemplo acá en el terreno por ejemplo a 10 metros o a 15 metros así sea cerquita porque acá ventea mucho yo por lo menos yo ya sé que después de haber calibrado en la casa yo ya vengo acá y yo ya tengo que compensar viento cierto ya tengo que compensar eso entonces la calibración tiene que ser donde y cuando no haya no haya viento porque si hay viento se saben que el viento es muy variable y entonces ustedes lo pueden calibrar pero ya luego van a venir y no van a hacerla no va a ser la medida que les dio porque pues el viento no va a ser el mismo con el que vinieron ustedes ese día eso pues no hay tanto problema de pronto cuando los diablos la munición que están utilizando pues es muy pesada cierto pues cuando la munición es muy pesada pues entonces no va a tener que lidiar tanto con el viento entonces va a ser pues más preciso la munición entre más liviana es por ejemplo en el caso mío que uso un 4.5 si tengo que tener muy en cuenta el viento que no haya viento a la hora de calibrar entonces yo por eso calibro en la casa a 10 o 15 metros para poder pegar a 30 metros y si calibro a 10 metros me está dando a los 50 metros si entonces si calibro a 10 metros en la casa yo ya sé que con el cero estoy pegando a 50 metros en el terreno ya cuando ya llegó el terreno ya sé que tengo que compensar viento ahora para que la mira quede bien calibrada la mira tiene que estar bien alineada tanto vertical como horizontal la cruz cierto tiene que estar bien bien alineadita con el con el con el con el cañón si la mira queda un poco ladeada un poquito ladeada ustedes van a calibrar bien a una distancia por ejemplo van a calibrar bien a 25 metros un ejemplo cierto les quedó dando en el cero a 25 metros pero a más distancia el disparo siempre va a correr para un lado dependiendo a dónde esté corrida la mira porque si la mira está corrida así ustedes como como les digo a ver aparentemente ustedes dejaron la mira psiquiética cierto pues así bien derecha verticalmente pero ya cuando van a coger el rifle como tal de la 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 mira va a quedar un poquitico ladeada cierto en realidad la mira quedó ladeada cuando ya van a hacer el disparo que van a hacer ustedes ustedes van a colocar la cruz así derechita y al colocar la cruz derechita y la mira estar ladeada entonces entonces el cañón va a echar para un lado y a la distancia ese tiro siempre va a pegar para un lado siempre para un lado bien sea al lado izquierdo o al lado derecho dependiendo cómo hayan dejado esa mira ladeadita entonces si la mira está bien alineadita bien alineada no va a tener problemas para calibrar a más distancia y disparar a más distancia por eso es que yo siempre calibro a 10 15 metros para estar a los para estar en los 30 o 50 metros cierto con el con el cero ya de allí si voy a disparar a más distancia de lo que hago es compensar con la deriva sin de perdón con la elevación sin sin tener necesidad que mover la la deriva yo ya después de que calibro yo la deriva no la muevo para nada para nada en absoluto lo único que muevo es la la elevación de pronto la deriva la la deriva la mueven los que quieran compensar viento con clips pero a mí no me gusta compensar viento con clips sino que a mí me gusta compensar viento con con mildo cierto con mildo y ustedes han visto en vídeos entonces ahorita voy a hacer una prueba a 40 metros tengo la mira calibrada no perdón tengo la mira calibrada así la voy a dejar a 40 metros y tengo la mira calibrada a 30 metros o sea que me toca apuntar un poquitico más más abajo y vamos a ver qué tal me va ahí puse un objetivo un cartoncito hice cinco circulitos y le voy a pegar así al orden al orden que está uno dos tres cuatro cinco voy a enfocar con esta cámara a ver qué tal me va y voy a utilizar este este diablo expander que de 7.56 grains este chatico y a ver me preguntan a qué distancia yo tengo que dar la mira calibrada a qué distancia bueno eso depende también a qué distancia estamos disparando cierto hasta qué distancia vamos a disparar por ejemplo mira yo calibro a 30 metros y yo con 30 metros puedo disparar hasta los 130 metros si es decir yo calibre a 30 metros si voy a disparar a 80 metros lo hago con el aumento número 9 y en el último mildo disparo a 130 metros si voy a disparar a 130 metros lo que hago es bajarlo al aumento número 3 y con el último mildo disparo a 130 metros con la mira calibrada el 0 a 30 metros nada más eso lo puedo hacer con una mira de segundo plano focal con una mira de primer plano focal pues no voy a poder disparar a 130 metros si yo tengo una mira de primer plano focal y yo sé que en el último mildo me da 80 metros en el aumento número 9 si yo lo bajo al aumento número 3 van a ser los mismos 80 metros en el último mildo en cambio las miras de segundo plano focal yo gano mucho más terreno yo voy a ser mucho más mucho más preciso a la hora de disparar entonces yo con la mira calibrada a 30 metros puedo hacer todo eso puedo puedo disparar desde los 15 metros hasta los 130 metros 130 135 metros promedio por ahí sin moverle la torreta elevación dejándola a 30 metros todo eso lo aprenden ustedes con la práctica muchachos ustedes calibran a 30 metros y ya lo dejan en un aumento y empiezan a colocar objetivos cada 10 metros y van anotando cuántos centímetros es el error de impacto apuntando con el punto número 0 en todos los objetivos cierto entonces ya ustedes van anotando cuántos centímetros cayó es decir apuntó a 30 metros el 0 40 metros disparó cayó un ejemplo 4 centímetros anotó 50 metros cayó 6 centímetros anotó 60 metros cayó 7 centímetros y va anotando 7 centímetros cierto y eso lo va anotando en la agenda cuánto fue que cayó hasta los 100 metros o hasta los 110 metros o los 120 metros con esa calibración y esos centímetros que hay allí ya ustedes lo pueden utilizar para corregir ya para tiros posteriores es decir ya ustedes pueden hacer la corrección es como sería como corregir el error de impacto si ustedes van a disparar a más distancia porque si yo tengo la mira calibrada a 30 metros y yo voy a disparar a 50 metros y yo vi que la caída fueron 6 centímetros un ejemplo entonces yo utilizo la fórmula que sería el error en centímetros dividida la moa de la distancia eso me va a dar la moa que tengo que corregir cierto entonces todo eso lo voy anotando en la agenda cosa de que yo cuando si yo si quiero disparar a 50 metros colocar el 0 a 50 metros entonces yo ya sé cuántos clips tengo que dar ya sé cuántos clips tengo que dar para 50 metros 60 metros 70 metros y vuelvo y lo coloco a 30 metros y me quedó la mira tal cual como como estaba todo eso es todo eso es manejo la caída también la pueden anotar yo también tengo vídeos explicando sobre sobre cómo calcular la caída del disparo sin necesidad de ir hasta allá a medir con una regla la caída del disparo se mide con el valor del mildo cierto si ustedes están apuntando un ejemplo a 50 metros y resulta que el disparo cayó 2002 abajo cuánto es el valor del mildo a 50 metros ya sabemos que el valor del mildo a 50 metros serían 5 centímetros serían 5 centímetros cierto pero entonces si el disparo cayó 2002 abajo quiere decir que cayó 10 centímetros y no tuve necesidad de ir hasta por allá a medir cuánto fue que cayó si disparé a 50 metros y el disparo pegó un mildo abajo cuánto cayó 5 centímetros cómo sé yo cuál es el valor del mildo valor del mildo es distancia la distancia dividido el aumento cierto yo entonces yo llego cojo a 50 metros cuál es el valor del mildo entonces cojo 50 metros dividido el aumento que sería si es una mira que llega hasta los nueve aumentos sería 50 dividido 9.9 pero entonces eso me va a dar 5 centímetros vamos a hacerlo acá 50 dividido 9.9 igual 5 centímetros 5 centímetros medio es igual que si yo cogiera una mira de 10 aumentos y colocara 50 dividido 10 da 5 centímetros porque la mira está calibrada en el 10 lo mismo que la otra mira que está calibrada en el 9 y así si está en el aumento número 11 entonces sería 50 dividido 11 y eso da el valor del mildo los centímetros que está cogiendo allá a esa distancia ustedes ya saben cuánto fue que cayó ese disparo disparen en la tierra donde levanta el polvo midan hay 60 metros disparen allá donde levanta el polvito van anotando listo a 60 metros levantó el polvo en el mildo y medio entonces ya saben cuántos centímetros tienen tendrían que corregir para pegar con el 0 a esa distancia en caso tal de que vayan a calibrar a 60 metros un ejemplo promedio ahora pues para calibrar la mira pues también una vez una persona me salió dice que no se dice calibrar se dice colimar que yo estaba diciendo mal eso que por favor que corrigiera y no no tengo por qué corregir porque es que la mira se calibra colimar está bien está bien dicho colimar también pero es que hasta donde yo tengo entendido lo que se colima son los telescopios cierto para que el rayo de luz entre precisamente por los lentes de la del del telescopio y y que bien bien derechito colimar pero cuando estamos hablando de un telescopio es decir como el que tenemos nosotros que que tiene retícula mildo tiene numeración tiene cálculos en ese caso sería calibrar todos los instrumentos de precisión que tienen numeración todos los instrumentos se deben de calibrar no únicamente se calibra una mira telescópica se calibran también implementos herramientas de laboratorio cierto no únicamente se se calibra esto se emplea la palabra calibrar cuando tienen medidas cierto de calibrar de numeración entonces no está bien dicho calibrar entonces yo que porque otra persona dice no diga colimar no se dice calibrar también el que quiere decir colimar diga colimar no hay ningún problema pero entonces bueno volvemos al tema para calibrar la mira un ejemplo el que está por primera vez porque pues puede ser muy tedioso tanto para el que está empezando tanto para la persona que que ya tiene experiencia cuando los diablos no agrupan nada bien o el que están pensando pues no sabe qué diablos agrupan entonces pues no sabe tampoco cómo mover las las torretas pero pero por ejemplo si el disparo pega arriba donde para dónde muevo la elevación para arriba para la derecha si el disparo pega abajo la elevación la muevo para la izquierda lo mismo en 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 deriva si el disparo pega a la derecha la torreta la muevo para la derecha si el disparo pega a la izquierda la torreta la muevo para la izquierda para corregir ese disparo hay muchos tiradores que llegan y únicamente van disparando y van calibrando así ta 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 tan así como a la suerte entonces pues en ese caso pues a mí me gustaría a mí a mí me gusta con cálculo cierto porque pues no me estoy pasando ni tampoco le estoy dando menos y estoy adivinando ahí no sencillamente yo veo cuánto fue el error de impacto y ya por ejemplo a 30 metros una calibración que yo hice a 30 metros el error de impacto fueron 3 centímetros o sea que me está pegando era a la derecha 3 centímetros a 30 metros o sea que me estaba pegando un mildo completico a la parte derecha ¿cuánto tendría yo que corregir allí? con esos 3 centímetros ahí está la fórmula por ejemplo el error de impacto sería 3 centímetros dividida la mueva de la distancia y eso me da la mueva a corregir como la como la mira mía corrige a un cuarto de mueva a 100 yardas entonces yo multiplico esa mueva por 4 es decir, error de impacto 3 centímetros dividida la mueva que es 0.9 de 30 metros eso me dio igual 3.3 mueva esos 3.3 mueva yo los multiplique por 4 y eso me dio igual 13 clits 13 clits me dio para corregir ahora hace mucho tiempo cuando yo recién empecé el canal yo puse también una forma de como calibrar la mira que sería con el valor del clip ¿cierto? entonces ¿cómo se hace con el valor del clip? la mueva de la distancia sería sería 0.9 ¿cierto? si la mía corrige a un cuarto de mueva entonces yo llego y divido ese 0.9 por 4 porque la mira mía corrige a un cuarto de mueva entonces al dividirlo por 4 es 0.9 entonces me da 0.22 el valor del clip como el error de impacto fueron 3 centímetros entonces yo lo único que hago es cojo ese error de impacto 3 centímetros lo divido por el 0.22 y eso me da 13 clits a corregir igual lo puedo hacer con la mueva completa y luego lo multiplico por el cuarto que queda la torreta y me da los clips o cojo el error de impacto y lo divido por el valor del clip y me da el número de clips que tengo que corregir entonces yo ya sé que con esos clips voy a corregirlos y no me pongo a adivinar ve pegó 3 centímetros voy a darle 5 clips por si acaso no, no, le falta y lo que estoy haciendo es botar munición botar munición allí entonces listo muchachos ya con eso voy a utilizar este diablo voy a disparar a 40 metros tengo la mira calibrada a 30 40 metros con el aumento número voy a disparar con el 8 es un poquitico más abajo del 1000 donde me da los 40 metros vamos a ver esos objetivos objetivos no, es un solo objetivo con con 5 punticos que puse con lápiz y vamos a ver qué tal me va voy a enfocar allá y me voy a proceder a colocarme por acá por este lado para hacer la prueba de tiro a ver qué tan preciso es a los a los 40 metros listo muchachos listo 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 listo, entonces aquí está el cartoncito está a 40 metros listo ahí están los circulitos a cada círculo le voy a hacer dos disparos pues el magazine tiene 10 entonces vamos a ver qué tal me va en el orden hay que esperar un momentico pues está 20 vamos a ver qué tanto me va bien con ese viento que está haciendo a 40 metros listo con un Diablo of 7.56 Grainz listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces ya vieron la prueba acá, la primera prueba fueron dos aquí, ya ve el tamaño del círculo, es prácticamente del mismo tamaño del dedo, el grosor del dedo. Cada circulito, este, el que si estuvo, estos dos, mire este quedó acá separadito, este si quedaron acá casi juntito los dos aquí. Ese diablo está pegando bueno, sino que por el viento que está haciendo, pues obviamente también influye bastante. Y mira aquí en el número 5, este pegó acá bajito del objetivo, está pegando aquí en la mitad, apuntando aquí en la mitad, pegó más abajo. La mira calibrada a 30 metros, disparando a 40 metros, un poquitico más abajo. Y ese si se fue más arriba. El viento que está haciendo es muy leve, pero influye mucho en un diablo de 4, de 4.5, ¿no? 7.56 grimes. No está mal, para 40 metros ese diablito. Ahora vamos a ver qué prueba, voy a colocar un objetivo a 130 metros para disparar con el aumento número 3. A ver qué tal me va, a 130 metros. Listo muchachos, ya puse el objetivo allá. Acabo de medir con telemetro y son 140 metros. Va a estar difícil con este spander, puesto de que no tiene un coeficiente superior al gamo pro. Que es con el que yo he hecho tiros a larga distancia. En el último mildo, me viene dando 130-135 metros. En el aumento número 3, seguro los cálculos, viendo en la aplicación Stress Lock, vamos a ver qué tal me va ya a 140 metros. Va a estar difícil, ya les muestro dónde quedó. Me voy a ubicar acá. La idea era 130 metros, pero no puedo hacerme más cerca, porque estoy en el filo de la loma y no me da para hacerme más cerca. El objetivo lo puse allá abajo. Ya lo voy a enfocar para que lo vean. 140 metros. No sé si se lo logré pegar, pues lo puse más lejos de lo que debía. Y siempre pues estaba venteando bastante. Voy a parar el video acá, porque mientras me organizo. Como pueden ver muchachos, ya está pasando el ganado. Y creo que me van a tumbar el objetivo. Ahí se alcanza a ver el objetivo. Justo cuando le voy a disparar, ven, lo han tumbado. Ahí está todavía, lo patearon. Ay, se hicieron ahí todas. Es que justo ahí está el bebedero. Les vienen a tomar agüita. Pero vea, yo que iba a saber que iban a venir ya a tomar agüita ahí. Listo. Ahí pasó el ganado. Ahí lo tumbó. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal me va? Bueno, ya está muy bien. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Están pegando allá cerquita, levantado el polverito por allá cerquita. Bueno, no se logró el tiro. No les sigo insistiendo porque nada más tengo esta cajita. Entonces la idea es economizar para el video. No tengo más diablitos. Entonces, les agradezco mucho muchachos ahí por la atención. La idea es pasarla bueno. Bueno, a pesar de que no se lo pegué. Bueno, a pesar de que no se lo pegué. Y con este coeficiente que tiene, no es un tiro fácil. A 140 metros con este tiro fácil. No es un tiro fácil. No es fácil. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Mira el tamaño. Es que da la forma. Es que es una cosita ahí. Y plancha. Y planchita. Para disparar allá a esa distancia. No es... No es fácil. No es fácil. Listo. Que estén muy bien muchachos. Dios los bendiga. Hasta luego.